Esta era el comienzo de una historia de un dragoncín muy travieso que se encontraba caminando cerca de su apartamento y luego dijo y pensó en voz alta, pero madre mía Willy ya casi tengo a Deadpool compañero Y así es como comenzamos el video de hoy con una anécdota 100% real, no fake, un link mega Deja tu like, suscríbete para más y vamos a continuar con las misiones épicas del buen Deadpool Y para que sepan creo que esta es la parte 5, ya hemos hecho 5 videos sobre las misiones de Deadpool y creo que hoy estamos más cerca que nunca de terminar lo que son las misiones épicas Bueno, la misión épica porque solamente es una Entonces vamos a proseguir, vamos al 83% esperando que el día de hoy podamos terminar Nos quedamos en esta que era gana 10 veces, pues obviamente gané 10 veces y sin querer acepté las recompensas Creí que estaba grabando pero estaba en la vista de previsualización y pues bueno, acepté las recompensas Vamos a continuar con lo que es investigación, investiga en minicerebro número 2 Que bueno, que son 1200 plumas de Fénix y 1200 cristales Macra Entonces progreso de la investigación, muy fácil, easy peasy tu vieja en bici me le monto por el tricicle Perfecto, misión épica, 200 mil de oro más 20 videos de Psylocke Y luego dice, misión especial completa 10 fases Es que bueno que no jugué nada el día de hoy, la verdad es que me siento bastante orgulloso de mí mismo Ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde, ya son las 6 de la tarde Todo el día sin jugar, imagínate, todo un domingo sin jugar Marvel Future Fight Hasta cualquiera se vuelve loco La domino de puras misiones que estamos completando está subiendo de nivel Ella va a su ritmo, tranquila la vida Completamos esto Un cofre de ISO 6 estrellas más 400 mil de oro Saltamos esto Búsqueda de los misiles Ok, creo que acabo de llegar a la misión que todos me dicen que es la más complicada que hay en toda la misión épica Así es, completar brechas dimensionales Nos piden 50 y dirás, bueno dragón, pero es que esto es muy sencillo Y pues yo les diré, la verdad no, porque ni siquiera tengo amigos con brechas abiertas Entonces, pues bueno, eso va a ser algo complicado Voy a tratar de avanzar lo más que pueda el día de hoy Voy a mandar mensaje a la alianza, voy a mandar mensaje al grupo de dragoncitos A ver quién madre tiene brecha para en este momento Y pues bueno, vamos a abrir la mía Pues yo qué sé, cortejando la muerte puede ser Y bueno, para los que no sepan Aquí hay varias maneras de ahorrarse energía Si te metes a la de nivel 60 Te va a consumir 9 de energía cada tirada Pero qué pasa si te vas a la de nivel 1 Te va a consumir 3 de energía Porque tenemos reducción de puntos Entonces, vamos a completar la misión, claro que sí Me dieron 4 en la primera tirada Uy, esto, esto, esto Vamos a necesitar algo de vaselina Porque, oh my gosh Nos va a doler, eh Puede ser que nos duela, puede ser que nos duela Se viene 2, ok Última tirada que tengo de esta brecha dimensional Vamos 3 Ok, esto Pues esto no es nada bonito De verdad Muchas gracias Jack por abrir la brecha Y pues bueno, ya como casi no tengo energía Pues es momento de ir de compras a comprar algo de energía, la verdad Vamos a ver si logramos mínimo llegar al 25% de esta... Bueno, al 50% de esta misión Lo cual me haría muy contento Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar, tío Le damos 10 más Ok, me dio 3 12.50 A ver si llegamos mínimo a 25% el día de hoy Y ya pues mañana le continuo yo fuera de cámara, yo creo Inventario lleno Uh, uh, uh Ya, ya, ya extrañaba esto Ya extrañaba esto de andar aquí con los cromos y que me saliera Tienes el inventario lleno, señor dragón Tienes que ir a vaciarlo Y yo diré Ah, pues muchas gracias, de verdad Eres Amazing Spuderman No sé ni por qué me salí Gracias Mateo por abrir la brecha, brother Te lo agradezco Pues sí, fui a Facebook y publiqué Oigan, ¿quién tiene brecha? Lo añado si me abro una brecha en este momento Y pues bueno, ya, ya, ya están abriendo las brechas Así que muchas gracias, hermanos, por ayudarme y abrir las brechas Voy a ver si tengo algo de energía por aquí Nomás tengo 100 de energía Ok, ok Esto huele un poco a caquita Las últimas 10 Vamos, vamos, vamos 20 de 50 Ok, vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Y completamos el desafío de energía Vamos a empezar con la de Mateo Que aquí tiene la brecha abierta, Mateo Muchas gracias, hermano, de verdad Vamos por ahí 22 Eso fue un golpe directo en el pecho Fue como un Y vamos Dale, 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 dale No me dio nada No me dio nada por 8 tirados Esto Esto sí es un robo Lo bueno es que todavía podemos seguir teniendo magashes por aquí Y comprar lo que viene siendo energía Que es muy importante en esta época del año de farmeo de Deadpool La verdad es muy importante tener energía Inventario lleno Mira, es que me voy a comprar 3 kilos de inventario para poder hacer esto de verdad O sea, what Ahí estamos Mejoramos Perfecto ¡Vámonos! 26 Perfecto Ya tenemos la mitad de la misión hecha Vamos, vamos, vamos Dame todo el power Para que le demos el amounter Ok Me dio, me dio una por dos Me dio una por dos Y la otra jugué 8 Y no me dio nada Ok Una por dos es válida Una por dos es válida La verdad Muchas gracias Y muchas gracias JormundGender Por abrir brecha Que nombre tan raro Pero así, así fue Uff, nos falta 20 Tenemos que conseguir energía como de lugar Necesito energía Juego Suminístrame energía Ah, pues es que todavía tengo varias cosas por aquí Vamos a hacer trampa Piedras Nor Perfecto Piedras Nor Piedras Nor Aquí estamos Prefiero no leer la pista, ¿sabes? Gen X Pues vamos por aquí Y Gen X Perfecto Para los que no sabían cómo se da trampa aquí Equipo personalizado Equipo personalizado Ya les di el hack de la life hack ¿Cómo? Les di el life hack hack Wtf ¿Qué fue? ¿Cuál de esos tipos es fuerte contra los de velocidad? Combate Perfecto Combate Y aquí hechizo Perfecto Le aplicamos aquí en hechizo Increíble Asombroso Spider-Man Y luego dirán Pero dragón, ¿qué más tienes? Pues aquí tenemos más energía diaria Mira, si no se completa el día de hoy Yo creo que lloro Vamos a enviar los puntos Bueno, no sé si Mejor me voy a aguantar un poquito No sé si luego me pida Tienes que mandar puntos de aumentos a todos tus amigos No puede ser que por 10 me dieras uno, juego Mira, eso fue todavía un wasted más HD Último Muy bien Se viene, se viene, se viene Los últimos 10 2 O sea, entre brecha mejor Peor recompensa por lo que veo O sea, cada vez que meto una mejor brecha Me salen timados por aquí Ok Fueron todas las brechas que me abrieron de momento Yo voy a seguir vendiendo mi vida, ¿no? A ver quién más me cambia brecha Por unirse a mi lista de amigos Digo Es algo exclusivo No es porque me quiera venir arriba Pero vean Aquí hay mucha gente esperando a ser aceptada Dice mi mamá que soy un chavito bien Ok, continuamos Muchas gracias GG Por abrirnos brecha, hermano Un saludo Vamos a ver si ya completamos este bisne 35 de 50 Dos más Pues muy bien Muchas gracias, de verdad Cada vez que tiro de la palanca Me siento muy estafado Y dirás Oh, dragóncín ¿De dónde sacarás más energía? Y yo te voy a decir Pues mira, amigo La verdad es que no tengo ni idea Así que Ah, mira Aquí tenemos más energía Pasafases Vamos a seguir completando Inventario está lleno Aquí, vamos por acá Vamos por delante Y vamos por detrás ¿Se viene? ¿No me diste nada? ¿De verdad? Oye, eso sí me dolió Eso sí lastimó mis sentimientos De verdad ¿Sabes cómo podrías compensármelo? Que abriendo esta caja Me dieras energía Pues no Muchas gracias por participar ¡Oh! ¡Energía! Me dieron energía Los dioses del Marvel Los dioses del Marvel Me han escuchado Tíos Me escucharon Los tíos del Marvel Me escucharon Me escucharon Eso es una señal Se completa aquí Ok, es que al parecer Vamos como en fila ¿No? 0, 1 Ok Aquí me tienen que dar 10 Muchas gracias Daru Por abrirnos brecha Brother Aquí Dame 10 No puede ser cierto Que inventario Mira Ya cae el ritual Se viene Se viene Se viene Vamos 2 Muy bien Nos faltan 12 Nos faltan 12 Yo confío En que podemos lograrlo En este momento Vamos 1 Ok, bueno Hemos tirado 10 veces Y no nos ha dado nada Entonces, bueno Uno Uno es ninguno Y Ok Miren Estoy jugando Todas las brechas Fuera de pedo Ocupo más Más energía Por favor Dragón Piensa Donde más podemos sacar Energía Que sea gratuitamente Por favor Desafíos Para los que creían Que no iba a tener Más energía Pues los he engañado Tío Estuve guardando esto Para esta misión 200 de energía Para mí Y con 200 de energía Tenemos que completar Este desafío Vamos Nos quedan 6 Nos quedan 6 Se pone tenso el ambiente Nos quedan 6 Y es mi última recarga De energía que tengo En este momento Se viene 6 Pues no Se hizo un intento La verdad Ok Black nos abrió brecha Muchas gracias Black No sé si lo abriste Porque pedí ayuda O porque Estás jugando Puede ser que el inventario Siga lleno de verdad Inventario Cromos Mejorar todo Mejora 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 rápido Mejora rápido Antes de que se llene la brecha Necesitamos completar esa brecha Esta puede ser La brecha de la victoria Se viene Nos quedan 4 4 4 más Para 20 tiradas 4 más Para 20 tiradas Esto Está hecho Esto está hecho Hechísimo Nos quedan 2 Para 10 tiradas 2 para 10 tiradas Todavía hay energía Por eso no me preocupo Vamos Todo En un ratito Muchas gracias a todos Por abrir sus brechas Papus Se los agradezco Y mira Justo No Justo Nada Perfecto 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 Me siento aquí Pro HD Full HD WXYZ Deadpool 6 Deadpool 6 Estrellas Lo tenemos Esto es Awesome Vamos a compartirlo Por la alianza Para que sepan aquí Que aquí El Mr. Gun Ha podido Pasarse las misiones Con ayuda De muchos de ustedes Así que se los agradezco Nuevamente a todos Papus Gracias por abrir Brechas Y bueno A serie de villanos Completa 3 fases De ideas Oh my god Dragón Ya jugaste A serie de villanos Pues claro que no Mis amigos El día de hoy Sacamos A Deadpool Y de mi se van a acordar El día de hoy Lo conseguimos Misión épica Completada ¿Weren eso? ¿Weren eso? Yo también Huelo ese Deadpool En 6 estrellas Bueno ya está En 6 estrellas Yo huelo esa misión Épica Completada En este momento Aumenta el rango De colosas 5 estrellas Lo tenemos Listo Listo por 2 Se viene Se viene Se viene Se viene Usa 100 de energía Tenemos 108 De energía Es que esta Esta es la clave Tenemos 108 De energía Y se va Se va a utilizar En este momento Vamos 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 Si Lo huelen Lo sienten Sienten ese Cosquillo en el culipandí Eso se llama Emoción Y pues saben por qué estamos emocionados Porque lo más seguro Es que en este momento Terminemos Las misiones Deadpool Yo la verdad Estoy muy contento Investiga la máquina Del tiempo Deslizante Ah ok Creí que tenía que ponerme A buscar otra vez Procesamiento de materiales ¿Cuántas gotas son? Necesito hacer Dos gotas más Ya tenía materiales Aquí hechos Vamos Yo creo que ya están hechas ¿No? Ya están hechas Ya están hechas Veinte minutos después Misión épica Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Completa el fin de la discordia una vez El fin de la discordia una vez Tenemos energía Tenemos energía para completarlo una vez Esto es el destino Y el destino quiso Que agarramos la misión épica de Deadpool Y le diéramos un beso en toda la frente Así que Increíble Se siente la emoción en la tribuna Se siente la emoción Se siente la emoción Se siente la emoción Yo estoy muy emocionado Completamos la misión épica de Deadpool Después de unos cuantos días De haberse estrenado la misión La verdad Y pues La hemos completado Ya está esto hecho Al menos de que me pidan más energía Está esto hecho Si me piden más energía Va a ser muy fail Pero si no Ya está todo hecho Así que lo único que te voy a pedir Mi amiga Fenix Es que Lleguemos contra discordia Y le partamos la cara De un golpe Aquí está discordia Ojo que si aguantan los golpes Del discordia Ojo, ojo, ojo Ojo, piojo Ojo, piojo Por arriba, por abajo Izquierda, derecha 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 Ahí estamos Ya discordia está más vencido Desde que apareció Supo que iba a morir Olió su destino Y pues yo le Le regalé el destino En toda la cara Oye, ¿cuánta energía subiste? Por favor, eh Domino No te vayas a cansar De subir tanta energía Digo, experiencia Esto está hecho Señoras y señores Esto Está Completado 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 Completamos la misión Completamos la misión Muchos dijeron Que iba a ser difícil Muchos incluso dijeron Que me iba a faltar energía Otros tantos No confiaban en mí Y gracias a la ayuda De todos los que me abrieron Brecha Hemos completado Esta misión Gracias también Es más Ya que estoy agradeciendo Quiero agradecerle A mi mamá Por dejarme Subir videos a YouTube De verdad Esto es un gran logro Para mí Para mi carrera Haber completado Las misiones De Deadpool No lo sé ¿Tú qué piensas Al respecto Yubarta? ¡Ajá! ¡Te mamó! Qué bonito Es lo bonito Señoras y señores Y ahora sí Con este video Cerramos con broche de oro La misión épica De Deadpool La misión épica De Wolverine Y la misión épica De Doctor Strange Las tres misiones épicas Las tienen por el canal Pueden buscar La lista de reproducción O como estoy muy contento Se las voy a dejar En la descripción Las tres Por si buscan Alguna misión De cada una Tenemos las tres Completas en el canal Y pues Sin nada más Que decirles Agradecerles nuevamente A todos ustedes Por ver esta gran serie De las misiones épicas Y ya estoy esperando Que en el Marvel Nos meta otra No, no, no No, no En serio, en serio No metas otra En mucho tiempo De verdad, eh O regala energía O haz otro tipo de misiones Porque mira Misiones de energía Es que ya estoy hasta la Y pues bueno Muchas gracias a todos Por ver este video Si llegaste a esta parte del video Deja 100% En los comentarios Si dejas 100% Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y pues también Si eres nuevo Y no te has suscrito Pues que estás esperando Puedes picar el botoncito De suscribirte Activarte la campanita De las notificaciones Para que siempre Siempre, siempre Siempre Veas los videos Del canal Un like Se agradece Un dislike También se agradece Puedes metértelo Por el hoy Y puedes seguirme En mis redes sociales Que las tienes En la descripción Y dicho esto Muchas gracias a todos Tenemos A Deadpool Completado Y bueno Ya iba a ser Un corte De hecho Ya había terminado Inclusive el video Pero bueno Les voy a enseñar De momento Como lo tengo Equipado Lo tengo en 17 Las habilidades Están en más 5 Y menos la última Tenemos aquí Fuerza de Hulk Cabreado Tengo que mejorarle Ese ISO Tenemos Índice de recuperación Con daño crítico Con aumento del daño Y les tienen aquí Los detalles De mi Deadpool Y ahora si Mis amigos Mis amigas Nos vemos Hasta la próxima ¡Woohoo!